A ver, a ver... Ahí está. Así es lo que te digo, lo que falta es el teléfono. ¿Por qué, güey? No sé, le falta mucho la resolución de la luz. ¿No enfoca bien, güey? No, como que cuando no hay poca luz, no enfoca tan bien, güey. Y vale madre, pues no tengo que comprar otro. Se escucha como si le pegaran la pared. Sí, tú. Buenas, buenas, amigos, buenas a todos. Voy a compartirnos. Sí, compartan, compartan. Silvia, Andreita, Abner. Flavia, Mon Juárez, Estela Maris, saludos a todos, hermanos. Muchas gracias por estar acá. Jenny, Teresa Rojas, Lupi Rodríguez, saludos. Estoy calibrando la cámara, amigos, por eso se ve un poquito así. Ahorita se compone. A ver, a ver... Bienvenidos, bienvenidos, amigos, voy a mover poquito el teléfono porque voy a calibrar bien la cámara, así es que no se me asusten, no se me desesperen. A ver ahí... Parece que ya quedó... Ahí está. Buenas noches, amigos, buenas noches a todos. Bienvenidos sean a otra transmisión más de Urbex MX. Ahorita vamos a mandar unos cuantos saludos. Daniel García, mientras llegamos a la meta, amigos, ya saben que a los 200 empezamos. Teresa Rojas, muchísimas gracias por compartir el grupo. Jennifer Velarde, saludos. Buenas noches. Teresa Ibarra, Soledad Pérez, Jimena Ortiz, Erika, saludos desde que vienen del grupo. Saludos a todos los que vienen del grupo de WhatsApp, amigos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Como pueden ver, ahí se ven las sirenas de un carro, porque puede ser que nos cayó la policía, pero... Vamos a entrar... Oscar, María Ramírez, Jesús... Viste que llegamos en cuanto llegamos a los 200, amigos, vamos a presentar a Armandito Ríos. Amigos, les cuento un poco la historia de este lugar, este lugar... A la madre, no dice que hay un baño ahí. Este lugar, amigos, es un almacén. Es un almacén que está totalmente abandonado, amigos. Porque cuentan la historia que pasó algo muy feo, que vinieron a un asalto y algo así. Nos estaba contando ahorita un señor que había aquí cerca. Que vinieron a asaltar en el hogar y creo que hubo pérdidas humanas, que hubo balaceras, algo así. Ahorita presento a Armando, amigos, para que vean un poquito acá. Voy a apagar un poquito la luz, porque... Como ven, mira, cayó la policía. Adiós, madres. Armando, ven para acá, güey. Ya van a ver ella. Ya se van. Ya se van. Van a meter a la cárcel, Armando, amigos. Amigos, este lugar, ya le dimos un rondín. Está solo. Está grandísimo. Grandísimo. También les recuerdo que ahorita, terminando la transmisión, amigos, vamos a transmitir un ratito también... Un ratito para YouTube. Así es que, quien no esté suscrito al canal, UrbexMX, nos traemos dos invitados. Bueno, el Armando de siempre y un primo mío que también quiso venir otra vez. Aquí estamos, Armandito. Preséntate, hermano. Está compartiendo, está compartiendo. Está compartiendo. Bueno, pues, buenas noches, gente. Este, de verdad, cuenta aquí, aquí andamos en la transmisión. Como dice Julián, este es el almacén abandonado. Nos comentaron, nosotros no estamos seguros, nos comentaron que creo que aquí hubo un asalto, algo así. Se pusieron renuentes la gente. El caso que hubo, este es papá, hubo, creo que, pérdidas humanas, algo así. Algo así, y por eso cerraron. Empezamos, recorrimos un poquito ahorita a lo que es el almacén este. Y sí, está bien tétrico, la verdad. Está bien tétrico. De hecho, nos recorrimos todos. Porque nos fuimos con la pinta y pensamos que era un poco chico. Es que estaba chico, güey. Ya, fuimos para allá y, ay, cabrón. Estaba gigantesco, güey. Y como le decía Julián, estaba escuchando un poco de, como si rasparan la pared y cosas así. Se ve que vive gente aquí, güey, ¿no? Sí. Hay que decirle a la gente también. No se te cuenta, estaba un chavalo, pero se salió. Se salió, güey. Y le preguntamos. Andaba bien alegre. Le preguntamos que si pudiera transmitir y que si pudiéramos grabar. Nos dijo que sí. Y pues aquí andamos. De hecho, traemos un invitado de nueva cuenta. Aquí mi primo, amigos. Omar. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo te fue con la vez del panteón? Bueno, nos divertimos dentro de lo que se podría decir diversión. Así es. Es que en los panteónes sí nos pasa, güey. Siempre hay gente ahí que nos está molestando. Está muy padre este tipo de experiencias. Es todo. Esperemos ver algo que de verdad nos asuste. Sí, sí. Pero esperemos no salir corriendo. Sí. Bueno, amigos, pues ya somos 300. ¿Empezamos? Hay que empezar a transmitir. Vean, amigos. Pues, como les digo, aquí vive gente, ¿no? Prende tu luz, güey, porque también se está desenfocando mucho mi teléfono. Como pueden ver, amigos, está muy, muy abandonado. Huele horrible. Lo bueno es que Facebook no transmite dolores, amigos. Si no crean que tuvieron. Ahorita entramos en este pedazo donde más huele, amigos. Entramos y yo la verdad sí estaba casi vomitando. Vean, vean. ¿No te quité el cubrebocas, güey? Ya, no, sí, güey, está bien, cabrón. Ahorita le voy a contar algo, amigos. Voy a tapar un poquito la nariz. No quieren saber qué tiene ese. Créanme, no van a querer saber qué tiene. Está. Ah, mira, tiene revistas para caballeros. ¿Qué me compas? A ver, va a tapar y llevármelas. Ahí para mí. Vamos a girar. Amigos, compartan, amigos, compartan. Ya saben que eso... Eso no lo van a enfocar a esa pedra. Sí. Amigos, quien no esté suscrito al canal de YouTube, ahorita... Ahí lo están pasando los administradores del grupo de WhatsApp. Ojo, que la gente que no le ha dado like, denle like y volveme a seguir a la página, amigos, de Facebook y de YouTube. Perdón. El nombre de esto ya saben, UrbexMX. ¿Qué dice? ¿Vamos para acá o quieres que subamos de una vez? Si quieres subimos aquí y aquí ya... Ah, ok, sí, 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 amigo. Bueno, vamos a... Aquí este... Ah, güey, no miren el camarero. No, miren, aquí tengo... Mira, güey, tiene muchas, muchas Como que eran baños aquí Muchas gracias, amigos, por lo que están compartiendo Muchísimas gracias Allá, la parte de arriba, amigos Y la parte de atrás, créanme que está bien tenoroso Se escuchan muchos ruidos muy raros Mira, güey, aquí está abierto, mira Aquí hay una entrada hasta atrás, güey Ahí Buena Este pedazo no lo me lo Ah, está solo Este es el único pedazo que está limpio Ah, güey Ah, fue acá para arriba, güey Voy a la museo aquí ¿Qué, güey? No, venía haciendo ruido con los que yo, güey, no escuché nada Sí, ¿de adentro? De acá, de arriba Ya que, como de, no sé si de arriba o qué, pero Escuché y dije que a lo mejor ese chaval lo que Ya es de aquí, pero no No, güey Espérate Quiero llevar aquí que hay algo como en un escondite, bien Aquí como que era como caja fuerte o algo así, güey, guardábamos cosas Vamos para arriba, güey Uy, qué feo huele, güey Nada más con el puro logro, amigos, nos merecemos la compartida Voy a tratar de no grabar la calle Uy Tiene allá de atrás, güey ¿Tiene allá de atrás? Sí Esto ya tiene mucho abandonado, se me lo sostiene mucho tiempo abandonado No sé por qué de milagro no ha estado tan solo, tan vandalizado Este es el baño, según Este es el baño de ellos Aquí hay cobijas Como les digo Lo más seguro que hay gente aquí adentro Que no hayamos visto algo porque Mira, güey, tiene escalera ¿Subimos o qué? ¿Y escalera? Hay que subir al techo Está cerrado, güey O se ha usado acá a portar Ah, está cerrado, vale madre Un saludo para Teresa Rojas Saludos, gracias por el apoyo ¿Qué es aquí? Dicen, amigos, que en este lugar, en el sótano Que en el sótano, amigos, es donde más se escuchan cosas Y han visto cosas muy feas Por eso la gente que ha trabajado aquí, pues ya no Ya no quisieron trabajar ¿Qué hay para allá, güey? ¿A este táctil no es un lugar? No Ah, aquí donde guardan todos los papeles, mira, ahí están Los archivos Los archivos, sí Los archiveros ¿Qué es ahí? Ay, güey, como que duerme gente aquí, ¿lo observa? Mira, güey, ahí está una cama, güey Eso es una camita de alguien, güey ¿Qué habrá? ¿Qué lo dio? ¿En aquel lo dio? ¿Qué habrá? No sé, pero yo voy a ir Buenas A la madre, güey, aquí hay, güey Vino Buenas ¿Qué fue? ¿Es en el techo? ¿En el techo? ¿En el techo? ¿Qué fue? ¿En el techo se escuchó? No no sé, vean, amigos, se está cayendo el techo Aguanta Se está cayendo el techo Hay que tener cuidado No, aquí no duerme nadie Porque tiene vidrios Una pelota Este, Ana Luisa Nosotros no tenemos para donar Nuestro canal no está monetizado Así que no No tenemos donaciones amigos Nosotros lo hacemos como les digo Por amor al arte No pedimos dinero ni nada Sí, están hablando De mujeres Bueno, hay que cruzarme al otro lado Vamos a tener que cruzar amigos Porque este lado está muy tranquilo No, no quiero enfocar la calle Vamos a apagar la cámara Para aquí Porque si nos ven en la calle Que estamos con las lámparas Nos pueden volver a echar la patrulla Porque ahorita Esta Entra aquí No va Mira el techo Cuidado con el techo Se nos va a caer algo Buenas Uy Se escuchó ruido aquí Sí, no Esta madre Este es el baño Bueno, aquí todos los cuartos son baños Yo creo Tenemos un grupo de WhatsApp amigos Este, quien quiera entrar Este, ahorita le pasan el link Por, por mensaje privado Ok Buenas Hola Aquí hay cubijas también Wey Aquí hay cubijas No, 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 no Esta horrible esto ¿Qué wey? Digo que aquí se drogan Neta Sí, pues ahí está un cojote Está el encendedor Y ahí está una Como una Para rezar ¿Dónde? Ahí Este Ah, de San Judas Este sí está Ahora está el vato que vimos afuera Wey Aquí hay que adormir Mira aquí tiene ¿Cómo dice? Alejandra Ah, de Dios Parece que dice Alejandra Y arriba Cassandra O algo así Bueno, nos vamos para la otra parte Voy a apagar un poco la lámpara Porque Como le digo Podemos Echarnos otra vez la patrulla Muchas gracias a todos los que están compartiendo Amigos Amigos Pues tenemos una Este Vamos a regalar una playera Bueno La dinámica Es esta, ¿no? Quien esté Amigos De fan destacados Uy A la madre ¿Qué fue eso, güey? Eh Amigos Quien esté De fan destacado ¿Qué? Es el sótano Es el sótano Uy Ay, güey Amigos Tiene sótano allá abajo Ay, cabrón A la madre Ahorita vamos a ir Para allá Amigos Quien esté De fan destacado De aquí Al próximo viernes Vamos a regalarle Una playera A todos los que están ahí Entre los fans Vamos a rifar una playera Amigos Se la vamos a mandar Hasta su casa Quien esté De fan destacado Este Ya saben que Para ser fan destacado El mismo Facebook Les otorga las insignias A la gente que más Comparte A la que más comenta Esa es la gente Que se le da la insignia El mismo Facebook Se la suda A ustedes Quien esté De fan destacado De aquí Al día viernes De la próxima semana Vamos a hacer Una dinámica Con ustedes Y le vamos a A regalar una playera Personalizada Con su nombre Con su nombre Vean amigos Nada más vean Para allá Lo grandísimo Que está esto Está gigantesco Así es que Si nos quieren ayudar A compartir En todos los grupos En su muro En todos lados amigos Facebook Lo van a poner Como fan destacado Subimos Y van a tener La oportunidad Amigos De ganarse Esa playera Personalizada Esa es la playera Armando Para que la vean Si quieren la playera Igual Que diga Urbex O como ustedes La quieran Amigos Va a tener el logo Y va a tener su nombre Así es que Totalmente personalizada La playera Aquí no Esta parte No la recorrimos Sinceramente ¿Qué es güey? Mira, mira Acá Ví como se movió algo Mira güey No mames Solo les pedimos Eso amigos Que compartan La transmisión Y que nos ayuden Con eso nada más Si nos ayudan Compartiendo Con eso somos felices Amigos No les pedimos dinero No les pedimos nada Nosotros no ganamos Dinero con esto Uy Uy Güey Yo me quiero subir Armando Ey Mira Muchas gracias A la gente Que está compartiendo Amigos Muchísimas gracias Gracias Por poder un cable Un cable Un cable Y yo guarde No sé Como que tienen La hilada El pedo Que si está El vato ahí Se subió Que hay allá Que hay güey Hombre amigos Este lugar Está bien Teatrico Uy Uy Me escucha Viene de adentro Viene de arriba Viene de adentro De arriba Te están pegando algo Te están pegando algo Aquí estamos nosotros Aquí estamos nosotros ¿Qué es la madre? A la madre güey A la pared A la pared Le están pegando ¿Se escucha? Si soy Uy Hola Próximamente ¿Qué güey? ¿Viste algo? Ahorita vamos a subir Amigos No crean que no voy a subir Ya saben que yo Me aviento Hola Ah güey No te confíes güey Hola Es como una casita güey ¿O qué? Ey Uy Uy Simón Allá de abajo güey Es como una casita güey Como que quiero Cuidar a alguien güey No mames güey Pero parece que asiste Como por la que construyen Los niños güey Para jugar Mira Está rayado güey Amigos El hecho de estar aquí Está peligroso Porque se está cayendo Todo el techo Miren A mí Les pedimos nada más Que no manden stickers ¿Por? ¿Qué cayó? Algo cayó aquí güey Mira güey Hablando de niños Mira Aquí está un Aquí está un ¿Cómo se llama esa madre? Un dueño Lo que se pone en el pelo No tiene nada güey ¿Señor resistador También que se graban ¿Dónde güey? ¿Tiene un botella? Ah Tiene resistol Si es cierto La botella güey Se han de drogar aquí Chale Pobre raza Un saludo para Andreita Andreita Oliva Sí Andreita Oliva Siempre nos ha estado apoyando Amigos Queremos Armando y yo Y todo lo que Somos familiar Familia Urbex Queremos mandarle un fuerte abrazo A Anel Olague Que ahorita Pues no la está pasando muy bien Anel Ya sabes que acá Tienes un Un par de amigos Bien tontos Que te estimamos mucho Que estamos muy agradecidos contigo Este Que te deseamos lo mejor del mundo Y que sabemos que pronto Vas a andar ahí Como antes Vas a ver que Que pronto va a salir del Del mal rato ¿Verdad? De verdad Este Me comentó Julián Que anda un poco así Con una rachita así mala Pero Dios está contigo amiga Dios te bendiga Y yo sé que todo va a salir bien Te mando un fuerte abrazo Y un saludo a Anel Anel Te queremos Que Dios te bendiga Bueno amigos El show debe con... Viene de afuera güey Fue afuera Te dije Alguien debe estar aquí afuera güey Espérate Espérate Habla Habla Buenas Si alguien está aquí güey Está arriba güey Te fijo No ahorita vamos a subir De regreso Vamos a bajar allá Y ahorita de regreso Vamos a subir güey Ya saben que ahorita Vamos a subir Y está grandísimo ¿Qué te dije? Como que si hay alguien Como que si hay alguien Allá se ve como una sombra Adentro güey ¿A dónde? Adentro Amigos Ahorita vamos a subir al techo No se vayan a ir Porque Vamos a subir al techo Y vamos a estar ahí en el En el sótano también Desde abajo 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 Buenas Escuchaste como que Es una mujer Si güey ¿Qué hay acá? Mira güey Mira güey Como si fuera un elevador este ¿Qué güey? ¿Qué es güey? Ah A ver ¿A poco sí? Sí güey Una bolsita de Pero bueno Continuamos Espérate güey Nomás quiero grabar aquí Esta madre Ahí se ve como un montacargas güey Donde se veían cosas pesadas Aquí mira A la madre güey Ahí está profundo Llega hasta el sótano Sí elevador güey Sí elevador güey Como montacargas Ánimo nivel ánimo Pero bueno Aguas aguas Y tiraron algo ¿No viste? Sí No vi pero escuché Mira güey Mira güey Centinoidecito será ese Mira, mira, mira Mira ¿Alguien aquí? Mames güey Me están ahí corriendo aire güey Mira ya está el árbol Mira amigos No sé si se ve el árbol Ahí afuera Pero no está corriendo Nada de aire Ay güey ¿Qué fue ese putazo güey? Vamos a ver güey Ha de ser el batillo Que estaba ahí abajo güey ¿Qué dice aquí? Bueno Sí, pura estrontera A ver, no te confíes güey Sí, ve tú si quieres Primero Hola Vente, vente Yo creo que el batillo Nos quiere asustar güey Que está allá afuera Amigos Antes de entrar amigos Sí, fue para acá güey Sí, fue abajo güey Nos encontramos a un señor Estaba fumando cosas indebidas Para no decir otras cosas Este es el fondo, ¿no? Ya güey Pero no hemos ido por este lado Sí ¿Qué pasó para acá güey? ¿Qué es? No sé güey Puta madre ¿Qué fue güey aquí güey? Bien amigos Les dejé que estaba súper grande Esta madre Es un huevón Eh, espera el ojo para allá tú Ve güey, no mames güey Felicidades a Erika Garduño ¿Cómo dice? No lo entiendo Felicidades a Erika La neta no se pronuncia su apellido Este, creo que está cumpliendo el año Erika o la del grupo Ah, ok Muchas felicidades Erika Un fuerte abrazo Te mandamos de parte de Armando Mía y de mi primo también Aunque no la conoce Pero es una compañera del grupo Que siempre nos apoya Felicidades Erika Gracias por el apoyo Ey, ey, ustedes chequen allá atrás Ah güey, no quiero salir alguien ahí de espalda Amigos, hoy quiero dar las gracias a Karina Anti, anti, déjame ver cómo es el nombre Anti, yanca amigos Ella, esa muchacha Desde que empezamos Survex Está apoyándonos un montón La verdad De hecho hay dos Erika en el grupo Sí Karina A las dos le mando saludos A las dos Erika y Karina amigos Karina estamos muy agradecidos con ella Porque cuando la vamos a transmitir amigos Juan Carlos, Juan Carlos también ha sido uno de los administradores Así es, Carlos también Muchas, muchas gracias Juan Carlos Saludos Pero este, Karina siempre pone Nosotros le decimos acá como flyers Pero es como Imágenes de cuando vamos a transmitir Todas esas cosas Y siempre está ahí apoyándonos Mira güey Aquí había algo güey Se movió aquí a la madre A ver si es una rata o algo güey Aquí se movió algo güey Ve que se movió algo Sí güey A ver si es como una rata güey ¿Dónde va esta onda? Hola Silvia Lidia Santos Muchos saludos, claro que sí Saludos para Silvia Sí, también nos ha apoyado mucho Nos ha apoyado mucho Nueva York Saludos para Sol Igual Un saludito Saludos para Sol ¿Dónde da güey esta madre? A ver, checa Por dónde güey Por dónde güey Por la ventana Pa' acá güey Aquí güey Te lo juro que lo vi güey Mira ¿Viste? Como que algo se movió güey ¿Dónde? Aquí güey En este pedazo Pasó de allá para acá Sí No sé si la gente lo No sé si la gente lo vio güey No sé si estaba grabando pa' acá Traemos una mochila nueva Vean amigos Está gigantesco esto Sí lo vieron, dice Que sí lo vio la gente Güey, la sombra ¿Dónde se pudo haber escondido? Vamos para allá para el fondo, Armando Marta Flores Claro que sí Tu apoyo fue muy importante Vean amigos Nomás la Prende la luz güey Porque Vala pa' arriba Porque se desenfoca cuando no hay luz Lógicamente queremos comprar otro teléfono amigos Porque este ya falla mucho con el Saludo Uy 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 Shhh Ok Aquí fue como este de aquí Sí Este desenfoca mucho Estoy nervioso Siento que se va a asomar alguien De arriba Siento que se va a asomar alguien Buenas Buenas Fue de aquel lado güey Fue de aquel lado güey Oye ¿Qué es eso que está allá arriba güey? ¿Qué es eso? No sé Ahí se movió algo güey Se ve algo blanco pero no sé qué es ¿Qué animal güey? Ah son como palomas güey Ah son como palomas güey Sí Eso lo tiraron de arriba eh Shhh Ey 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 Vente 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 Lo tiraron de arriba güey Sí Vente No vente Vamos pa' acá ¿Qué fue? No no vente 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 ¿Para qué vas a andar ahí Levantando a la gente güey? Se escucha Ahí andan güey Se escucha que andan ahí Qué vas a ver güey Si el vato no Si el que está afuera No está jugando una broma güey No sé qué sea Vamos pa' acá vamos a atraer güey Mejor Cuidado Cuidado con los hoyos Ya no me gusta Ahí un montón de hoyos Ahí está otro Ya ¿Qué? ¿O qué? ¿Aquí lo que está al fondo? No no pasa algo güey Sí Allá se ve algo como agachado güey Allá se ve algo agachado Allá al fondo se ve algo agachado ¿Qué es güey? Ven Vamos a salir por allá Vente 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 Un perro güey Se metió un perro güey La chingada Agua Agua con los hoyos güey Se metió un perro La chingada Metieron un perro Amigos como les decía La gente que más comparte Los van a poner como Como fan destacados ¿Qué es aquí güey? No tengo idea güey ¿Qué es aquí a madre? Y se pueden ganar la playera Con su... Ah, es una silla mira Ah, es una silla güey Está grande Amigos Queremos entrar a esa... A esa locación A esa locación A esa locación A esa locación ¿Cómo se ve? A esa cansa ver Y si queremos entrar ahí amigos Pero vamos a ver si... Si podemos más adelante Ahorita que vinimos a verla Está... Está interesante Pero pues... Pero pues... Vamos a pedir permiso Ya navíos... Aquí hay como un hoyo Aquí hay como un hoyo ¿Qué es esto? Vamos Muchísimas gracias Benny Gracias por compartir En tus grupos hermano Muchas gracias Este... Su playera amigos Va a tener su nombre Y como les digo Se la vamos a mandar Hasta donde viva ¿No? Se va a salir bien caro El envío Pero pues ni puedo Quiero mandar un saludo A la familia González Herrera Que nos mira desde Chihuahua a Chihuahua González Herrera Muchas gracias por su apoyo Se me ha olvidado el saludo Pero... Pero aquí andamos Muchas gracias eh Sí hermano Se desenfoca mucho Porque mi teléfono ya está fallando Ya... Vamos a hacer la lucha De comprar otro Sí Un saludito para Liliana Un saludito para Sheila Que todo el tiempo Han estado apoyándonos ahí La verdad A veces no nos acordamos De los... De los... De los saludos gente Porque pues Ya ven como se pone la tradición Pero poco a poco Ahí vamos Ahí vamos He visto dos o tres comentarios Amigos De que nos quieren donar estrellas Y... O como pueden donar Ya saben que nosotros no Mira güey Esa es una... Esa es una cara humana güey Es una cibleta humana güey Esta güey Se ve... Mira Este es el cuerpo y la cabeza güey Están los ojos y la nariz Como una boca Aquí Uy Entró gente güey Entró gente güey Apaga la lámpara Apaga la lámpara Apaga la güey Apaga la güey ¿Escuchaste? Allá se ve la luz güey Se siguen oyendo Allá se están asomando Se están asomando Sí Y es que donde hubiera visto la lámpara Donde hubiera visto la lámpara Bueno creo que nos hagan daño No pues No estamos haciendo nada malo güey Compartan gente Compartan Una compartidita por persona La verdad nos ayudaría mucho eh Así es amigos Queremos llegar a perder 500 hoy Salud para Beba Torres Que todo el tiempo Estar pendiente de nuestras transmisiones Apoyándonos Saluditos Beba Ven amigos Allá donde queremos ir Y allá Está la luna Ay que mello Vamos a acá güey Escuchate Chiflaron güey Sí es que te digo Chiflaron güey Es que hay gente allá güey Un saludito para Rod Igual Onelia La verdad que Mi respeto de todos ellos Vean amigos Aquí se pueden ver quienes venimos Dos, tres Dale la vuelta Y no hay absolutamente nada Mira güey Acá tú no lloras Mira Ahí escaneras Aquí se ponen Como algún tipo de De carro Grúa Sí Un lavado Aquí güey Uy güey Sol Nos están callando güey Es que me pregunta Sol Dice que pongamos Para poner estrellas Este sol Nosotros no Están chiflando güey Sí güey ¿Qué estoy diciendo? Mira quédate callado No te muevas Uy güey La ambulancia Me pone de nervios Güey Sí Hola Romina Uy güey Es que Prende tu lámpara güey Porque la mía Se desenfocó mucho Tu luz tiene más pues Así El invitado gente Anda un poco asustado Mel y Lara Saludos también para ti Claro Es que ya las dos veces Que ha venido güey Ah te decía Sol Que no es porque no Porque no queramos Nosotros activar las estrellas Sino que ocupamos Tener la meta De 10 mil seguidores Y aún nos faltan Como 2 mil 500 Todavía no Sí ojalá y la gente Nos apoyara Con la compartida Y Llegáramos un poquito Más rápido Saludos para suavecito Claro A los seguidores Todos mis suavecitos Saludos de aquí Padre Culiacán Manny Hernández Saludos también También que nos está apoyando Cada rato Sí la verdad Güey Y aquel güey Qué pedo con aquel güey Nada fue al baño Ay Me preocupa güey No me preocupa güey Porque es mi primo güey Tengo que cuidarlo Pariente güey Yo quiero subirme al techo güey Tengo que preocuparse Uno mío por la familia Mira güey Mira güey Mira güey Ey güey Este suéter está bueno güey Lávalo Lóvalo mal Llévatelo güey Espérate Espérate Ahorita no estaba No estaba ese suéter No Vamos ahí No te vas a tropezar con eso Sí se ve bueno Oye güey Entramos por aquí Nada más ¿Qué güey? ¿Qué güey? Acá se escuchó güey ¿Me escuchaste? Sí Me pone de nervio la ambulancia No amigo Todavía no se echa ningún pedo Familia Este Nosotros no somos una transmisión como las demás Nosotros nos divertimos Este Si nos da risa algo Nos da risa O sea No es transmisión paranormal como tal Nos invocamos Nosotros no hacemos rituales No hacemos nada de eso Mucha gente nos pide Hagan rituales Hagan cosas de esas Pero nosotros Amigos No vamos a hacer algo que no sabemos Amigos La verdad Yo respeto todo Mucho Mucho todo eso Perdón Pero la verdad No lo No me gustaría hacerlo a mí Pues Cada quien Este Hace su transmisión a su gusto Pero pues nosotros Nosotros venimos y exploramos Amigos Y ya Si nos da risa algo No vamos a reír Si nos da miedo algo Pues vamos a correr No va a dar miedo Se lo tía güey Sí Yo también No Me consta clarísimo Paga 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 ¿Es ambulancia o son Son policías Se ponen de la vida Hoy Vean amigos Ahí está Lo que más miedo da Hay que tener Está un hombre Amigos Estamos enseguida En una funeraria Ahí se puede ver Bueno No se ve el nombre Pero es una funeraria Ya sabrán Oye aquí El pa de regadera Para acá No hemos venido Agui Vamos a Próximamente Amigos Queremos ir a otras ciudades ¿No? Ahorita pues Estamos ahorrando Para ir a Mazatlán Nosotros no somos Familia Pudiente ¿No? Primero tenemos Tenemos que ahorrar Y después de ahorrar Podemos viajar Hoy está el viaje Pues Como tal No es un viaje Le queríamos comentar Que estamos planeando Yo Julián ir a Mazatlán Sí Queremos ir a Mazatlán A transmitir allá A los tres lugares Que me han recomendado De hecho Yo nací allá Pero vivo aquí en Culiacán Y me han recomendado Mis primos De hecho Un saludo para la familia Ríos allá a Mazatlán Me han recomendado Dos o tres lugares Si queremos ir Si Dios quiere No sé si esta La próxima semana O la que sigue Para ir a transmitir gente Y pues Que nos apoyen ahí La verdad Así es Queremos estar yo Julián ¿Qué es güey? ¿Cómo la ves Julián? Espérate güey Que vi que ¿Qué es ahí güey? Uy No se ve nada ¿Qué es güey? Bueno amigos Ahí está la funeraria Que les digo Mira aquí se ve Amigos Quien esté viendo La transmisión Y no ha dado Dado seguir a la página Amigos Créanme que nos harían Un gran gran favor Y así Cada que transmitamos Mismo Facebook le va a decir Que Que estamos transmitiendo Para que puedan verla Si gusta Sí gente Tenemos dos o tres Locaciones Nuevas Para que Ustedes vean Esa transmisión Porque la verdad Se va a poner bien Ah por cierto Dice suavecito Que el mes que entra A venir güey Va a andar aquí Con nosotros Amigos nosotros Invitamos a gente Como ustedes Para que nos acompañe Para que vean Que todo Que todo esto es real Y a veces El muchacho Que fue otra vez ¿Te acuerdas güey? Que fue al panteón Le preguntamos Ey Si vuelves Cuando estábamos En transmisión Sí, sí Claro que sí Y ya fuera Al panteón Dijo que no Que ya no querías Porque sí Sí pasaron Dos o tres cositas Amigos Más por la gente viva Que andaba adentro Amigos Que otra cosa Mira güey Aquí arrastraron algo Hola Ah Aquí arrastraron algo güey No ni acá ¿Qué güey? Oye güey Vean Allá está la calle No quiero grabar la calle Por obvias razones Pero vean Aquí se ve que arrastraron algo O alguien O alguien Exactamente Sí güey No tengo que Ya se escucharon ahorita voces Sí, sí Vean 30 minutos 35 Amigos Como les digo Ahorita vamos a transmitir En YouTube Para que También ahí Nos pueden seguir Ahí tenemos poquito Tenemos una transmisión En vivo ¿Qué es esto güey? No,ichir No,ichir ¿Qué fue esta madre, güey? Se estan riendo Déjate callado, vamos para acá para que se escuchen, va. Amigos, se están riendo. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? No, no tengo idea, escucho a voces de mujeres, pero no sé. Vamos a acercarnos. Como que vienen de atrás, ve. Como que le están pegando a la tira. Ven, amigos, se vean a los ahí. ¡Buenas! ¡Chule! ¿Qué onda, viejón? ¿Dónde? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Me está en el baño? ¿Qué rollo? ¿Está bien? ¿Está en el espejo? ¿No nos asustó, cumpa? Es que viene acosando por ahí, como hay mucho hidro y todo. ¿Sí, moja? ¿Sí, moja? ¿No, haciendo bronca? ¿Qué rollo? ¡Sale! ¡A su madre, güey! ¡Qué susto, güey! ¿Qué va al baño, dice? ¿Qué va al baño, güey? No sé, güey. Porque yo creo que va a ir a cagar ahí. No, mami, güey. Tenemos un pinche imán para la gente esta, güey. Oye, güey. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Seguimos o qué? Ay, pues. Pero vemos que hay gente, güey. La neta. La madre, me asusté, güey. Donde no fuimos es allá arriba. Allá arriba. Yo quiero ir al sótano, güey. Hay que ir al sótano. Pues vamos, al sótano. Güey. Hay que meternos al sótano y grabamos un rato, güey. Sí, moja. Porque aquí ya no vamos a poder estar a gusto. A mí, pues, es que la neta no... Ay, güey. Casi me quebró la pata ahí, güey. Mira, está lleno de plumas. Mira, aquí está una paloma muerta, amigos. Pobrecita. Hoy estamos a ir al sótano, amigos, eh. Eh, güey. Eh, güey. ¿Por dónde salió mi compa? ¿Por acá? Ah, ok. Digo, porque aquí está cerrado, dije. Chingo, ¿por dónde salió? Tenemos un... Ah, es que aquí cruza derechito hasta la calle, pues. El gato se metió, güey, porque vio las luces apagadas, pues. Y no, si hubiera visto las luces, pura madre. Hijo de tu madre, ya empezaste la chingada, güey. ¿Puiste tú, fue el compa? No, pero con algo que hay aquí, ni se distingue. No, amigos, ese señor dice que entró al baño, pero está muy raro que hay entrado al baño. En primer lugar... Esperemos que todo le salga bien. Esperemos que todo le salga bien. Hay que ir al sótano, güey, hay que ir al sótano. Hay que ir al sótano. Y para... Y para... Para YouTube, güey, transmitimos arriba en el techo, güey. ¿Está chido? ¿Está bien? Vale. Ahí vamos al sótano. Ya no te lo hago esto, güey. No, pues yo tampoco. Mira, ya. Ay, la luz de este, güey. No, pues por ahí se fue el compa, güey. Pero, digo, por ahí se metió el vato, güey. Mira, ¿qué es esto? Uy. Por aquí se metió el compito. Tenemos un imán, ¿no, amigo? Un otro para gente, sí. ¿Qué? Vamos a ir al sótano, güey. Aguanta. Están 500, güey. Se van a hacer fuego a cortarle aquí porque muchos no se van a poder ir a YouTube. Ay, güey, estoy grabando en la calle. Vamos a ir al sótano, amigo. Vamos a ir al sótano, güey. ¿No se metería para acá, amigo? Compartan, amigos. Ya saben que solo eso pedimos nosotros. Huele mucho a humedad, ¿verdad? No mames, güey. Güey, ¿qué es el carro? Oye, como si estuviera adentro. Como si estuviera aquí el carro, güey. Nomás bajamos. Oye. Eh, güey. Se ve como si se metiera un carro, güey, arriba. No se ven ni madres, güey. Amigos, si no tuviéramos la luz. Apaga la luz, güey. Apaga la luz. No se ven ni madres. Nomás se ve poquita claridad ahí en las escaleras. Ahí fue. ¡A la madre, mira! Estoy girando aquí 360 mil, güey. Voy a prender la luz. Allá para allá también está feo. ¿También está feo para allá? Ya, güey. Mira, hueco mal, güey. Mira que dejó el papel del rojo, el vato. No seas mamón, güey. Está bien culero aquí, güey. ¿Qué es eso? ¿Verdad? A ver el reciclaje de cartón. No, mira, mira. Esta es la puerta que hay en la calle, ¿va? ¿Verdad? ¿Qué? ¡A tu madre! ¿Qué es esto? Mira, güey, la basura. Es que esta basura está como estando en el sótano, güey. Cuando llueve, se trae toda la basura y se queda ahí. ¡Oh, madre! Se siente ahogarse aquí adentro, güey. Se siente como la gente que tiene claustrofobia, güey. Aquí no entra, güey. Ni madres, ¿ya? Arriba, güey. ¿No serán los pedos del vato que está ahí zurrando? Cuando yo estoy rubiato, no manden sticker, por favor. El que mande sticker, amigos, lo vamos a tener que eliminar porque nos pueden cerrar el canal por esos videos. Sale, les pedimos de favor que sticker no manden. Si nos quieren ayudar, neta, no manden sticker nada más. Amigos, no se ve sufocante. Está sufocante. No se puede respirar muy a gusto. Ah, güey. ¡Ey! ¿Qué opina, güey? ¿Qué opina, güey? La verdad, sí, da algo así. Sí, vean. Vean, vamos a apagar la luz, tira. Oye. ¿Apaga la luz? Con la pura voz, güey. La pura voz, tía, güey. Te crucé a la época. Bien, culero. ¿Apaga la luz? ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! Se escucha como si tuviera un carro, güey. Sí, güey. No tengo que entrar un carro aquí, güey. Pero no lo dijo mi papá. Hay que ver allá afuera, güey. Mira, ahí. Mira, güey, aquí quebraron algo grande, güey. Mira, un centro de carga, güey. Ah, es que quisieran tumbar aquí, mira. Hicieron un hoyo. Una carga, güey. ¿De cuatro? Se escuchó en el portón, güey. ¿Se escuchó en el portón, güey? Allá se escuchó en el portón, güey. No, era empagando el portón, güey. Y ahí sí, ni modo que digan que hay alguien aquí, güey, porque no hay nada. Arriba, güey, arriba, 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 arriba. Allá arriba, ¿eh? No, güey, así, güey. Ha de ser un compa ese, güey. Lo voy. Chiflando. No, güey. Viejo. Quiero dar la caída. No se ve nada. No se ve nada, güey. No se ve nada, güey. No, como que sí. Bueno, sí, como que sí corrieron y le tiraron una pierna en el pie o algo así. No se ve nada, güey. No se ve nada, güey. ¿Escuchaste, güey? Sí. Viejo. Viejo. Güey. Hay que ver si está todavía aquí, güey, para decirle que... Que nomás no haga ruidos o algo, güey. Viejo. Viejo. Ay, había salido. Ya hubiera salido. Hola, viejo. Grítale, surrón. Cagón. No soy yo por aquí. Mira. Es una hielera esa madre. Ey. Fíjense, ya traje de mí. No va a salir alguien. Madre mía. Es una hielera. No tiene nada. Uy, esta madre se va a caer, güey. Se va a caer esta madre, güey. Cuidado. Se mueve bien feo, güey. Es que está flotando, amigo. Ya está bien viejo. ¿Verdad? ¿Qué es ahí? ¿Voy a la policía, güey? Sí. Mando, checaí ahí tú abajo, güey. Voy a checar nomás aquí más para que no vaya a salir alguien, güey. Hombre, ese ruido, amigo, nos pone más de nervio. No, 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 no. Amigos, me asustaron los monciélagos. Ya, de perdida ya sé que aquí andan. ¿Verdad? Me asustaron, güey, salí. ¿Qué agua está esta? Está mal esa mujer, güey. Amigos, ¿quién quiere esta chamarra? Se las puedo mandar, como recuerdo. Se ve bueno, güey. Y quemaron cosas, pero no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué chingao? ¿Cuándo está esto? No le encuentro lógica a esto ¿Un cuarto que no lleva nada? ¿Arrancarían nuestros pedazos aquí de techo o qué? ¿Cómo va la mochila, amigos? ¿Por qué se me mueve? ¡Arran! No, estás... ¿Te ves a que había por todo? A eso estamos alarmando A eso estamos alarmando Dame algo para tirar Voy a tirarle algo de qué derga Voy a hacer una travesurilla, amigos Voy a ver dónde están Andale, a eso sí, despacito Allá, allá también Está abocando, está abocando Bueno, no sé, ya está Bueno, no sé, ya está Dame algo material Esto es tu hígado, ¿vale? No, no sé, ya está Bien, bien, bien Andando buscando ya Hola Amigos, nosotros somos así Nos gusta divertirnos también Noto esta tensión Bueno amigos, vamos a cortar aquí Vamos a ir para el techo Vamos a hacerlo de agua Porque esto mueve bien feo Sí, espérate y mejor Está bien empinada Amigos, les digo Vamos a ir a YouTube Quien nos quiera seguir ahí El canal se llama Urbex MX Ahí les van a pasar el link Quien no estés suscrito al canal Nos haría un gran favor Ahí está, voy a poder bajar Suscríbanse Vamos a transmitir ahí en 5 minutos Muchísimas gracias a todos los que nos vieron Y de nuevo Anel Estamos contigo, échale ganas Cuídense mucho amigos Le mandamos un fuerte abrazo Nos vemos en YouTube 5 minutos empezamos Vamos amigos Le mando un abrazo Uy 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 ¡Vamos! Gracias.